En la recta final de su sexenio como gobernador de Jalisco, Aristóteles Fandoval presentó Universidad Digital, un campus especializado que ofrece lo último en tecnología, innovación y emprendimiento, gracias a que cuenta con materias enfocadas en un futuro 100% tecnológico, como industrias creativas, transformación digital, turismo inteligente, tecnologías emergentes y salud. A través de un video, Aristóteles Fandoval contó que la Universidad Digital ha tenido el apoyo de instituciones y empresas nacionales e internacionales en materia tecnológica que han impartido talleres para introducir a los estudiantes en el ámbito, convirtiéndose en el espacio para impulsar y desarrollar las habilidades del futuro entre los jóvenes de Jalisco. En Jalisco nos preparamos para el futuro, y la Universidad Digital es una prueba más del trabajo que realizamos. Industrias creativas, transformación digital, turismo inteligente, tecnologías emergentes y EGELS, forman parte de lo que se enseñará en este centro de innovación. pico.twitter.com.3uc9uclinsk, Aristóteles Sandoval, arroba Aristóteles, Nogubember 27, 2018 Tras abrir sus puertas formalmente en septiembre y recibirá a sus primeros 700 estudiantes, la institución espera tener una inscripción de por lo menos 4.000 alumnos en el siguiente ciclo escolar, gracias a la oferta académica y laboral que ofrece. La universidad forma parte de la Ciudad Creativa Digital, CCD, un proyecto del gobierno que fue inaugurado en su primera etapa el día de ayer, y que contempla la construcción de diferentes instalaciones en el estado que cuenten con lo último en tecnología, con el fin de mantener a Jalisco entre los primeros lugares a nivel nacional por su impulso a la ciencia y el emprendimiento. Finalmente, habrá que esperar para conocer cuáles serán las siguientes obras que presentará el gobernador Sandoval antes de terminar con su administración en Jalisco. Hace unos momentos inauguramos la sede de la Universidad Digital, este edificio y la infraestructura urbana a su alrededor conectará a los piatones con este complejo universitario. Además entregamos el Premio Estatal de Innovación, Ciencia y Tecnología, Jalisco 2018. PIC.twitter.com barra N5OX0 INXI, Aristóteles Sandoval, arroba Aristoteles, no gubermber 27, 2018 con información de Twitter, arroba Aristoteles, el informador y noticistema. Fotografía ilustrativa tomada de URGT, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios PowerEva y Facebook Comments. Comentarios PowerEva y Facebook Comments.